Nosotros asumimos en el 2019 como diputadas del Frente de Todos y de Todas y un poco nuestra perspectiva, nuestro camino, nuestro recorrido y que lo traducimos en la legislatura, tiene que ver desde nuestra militancia desde los feminismos populares, desde las diversidades, de las luchas populares, no los sectores más vulnerados históricamente. Por lo tanto, nuestros proyectos tienen que ver no solamente en esa línea, sino hacer esos proyectos juntos con organizaciones, agrupaciones, movimientos, que en un punto sean sus ejes de militancia, de trabajo, de participación, dándoles ese protagonismo a esos espacios y a esas agrupaciones para que puedan hacer sus aportes desde sus propios saberes, desde sus propias experiencias, en los proyectos que vamos realizando. O sea, siempre tenemos el desafío, porque también el Estado hay que militarlo en la insistencia de que coloquen en la agenda, en los índices de las comisiones, en el tratamiento de los proyectos fundamentalmente de la oposición, porque se tratan mucho del oficialismo y después tenemos muchos pedidos de informe, los pedidos de informe que son parte de esos proyectos, que para nosotras es fundamental porque es la obligación que tiene el Estado provincial de responder, de dar información de lo que está haciendo, digo, de las políticas públicas, de cómo se gestionan, de cómo se acuerdan, de cómo se concretan, de cómo se aplican, y también para nosotras resulta un problema, y para el Frente de Todos y Todas, porque muchas veces dilatan las respuestas de esos pedidos de informe que son fundamentales para diseñar políticas públicas y para responder ante las necesidades del pueblo, y cuando se demoran en la respuesta de esos pedidos de informe, muchas veces quedan como fuera de tiempo. Para nosotros es fundamental trabajar proyectos, y en esos proyectos tenemos resoluciones, informes y proyectos de ley. Para nosotras venimos como insistiendo en proyectos claves que tienen que dar respuesta a las necesidades de los feminismos, de los sectores populares, de las diversidades, y está bueno poder pensar, esto surgió de una necesidad bien clara desde los barrios, que es el programa de puestos fijos de distribución de preservativos, esto lo presentamos el año pasado, en el mes de mayo, y venimos insistiendo para que esto se concrete, y más en este contexto de pandemia, para que las mujeres y las diversidades tengan acceso a anticonceptivos, teniendo en cuenta, digamos, las violencias que se ejercen sobre nuestra salud sexual y reproductiva. También para nosotras ha sido interesante, y todo un desafío, poder trabajar en los contextos de encierro, entonces presentamos un programa de salud menstrual en espacios de encierro, eso también, digamos, venimos como marcando que se tome en las comisiones para poder trabajarlo. Con respecto a la diversidad, la ley Maribel, que es capacitaciones de diversidad sexual, géneros y derechos humanos, esto sería en los tres poderes del Estado. También hemos presentado programas de fortalecimiento de la economía popular, social y feminista, porque sabemos que más del 60% de quienes pertenecemos a estos espacios de la economía popular y feminista somos mujeres. Y también presentamos un programa de comité de barrios populares ante la emergencia, donde estos comités permitan, digamos, que los barrios, las diferentes agrupaciones de los territorios, sean parte de la participación en el diseño de políticas ante la emergencia de la pandemia. Bueno, estos proyectos, por supuesto, han sido presentados, y acá va mucho, digamos, la insistencia de que se traten en las comisiones y que, por supuesto, luego se traten en las sesiones. Bueno, la comisión de género debería conformarse por reglamento interno de la legislatura, lo cual no fue tan sencillo, tuvimos que presentar un proyecto y con la insistencia del bloque del Frente de Todos y Todas, principalmente de las diputadas mujeres, pudimos lograr que se conformara la comisión de género y que es muy importante en términos de poder tratar proyectos, pedidos de informe, y poder incidir e intervenir hasta, por ejemplo, en medidas judiciales, o sea que no somos la justicia, pero permite que tengamos intervenciones en procesos donde no se estén cumpliendo con la Ley 26.485, con las convenciones internacionales, y esto sabemos que pasa todo el tiempo, y tomar las demandas de las mujeres y las diversidades con respecto a todo lo que tiene que ver con violencias y desigualdades y discriminaciones, y violencias institucionales, ¿no? Cuando no se cumplen con las leyes, todo lo que tenga que ver con mujeres y diversidades. Hemos logrado, ya se trató, digamos, en sesión, hace unas semanas atrás, y estamos, digamos, ahí perseverando para que se conforme la comisión, somos diez diputadas, seis del oficialismo, y cuatro del Frente de Todos y Todas, esto tiene que ver con el reglamento interno, de representación de los espacios más grandes, lo cual, esto, digo, más lo ha definido el oficialismo y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, o sea, nosotras entendemos y estamos de acuerdo siempre en la democratización de la participación y que deberían estar todos los bloques. Entendemos que podemos intervenir con mucho más fuerza cuando tenemos que pelearla dentro de una estructura como la legislatura, que no dejan de tener líneas verticalistas, líneas patriarcales, te corren, digamos, de las prioridades de la agenda, entonces, para nosotras era de suma urgencia y necesidad tener la comisión de género, y venimos insistiendo para que ya se concrete prontamente.